¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de lo que es el héroe, vamos a dibujar también personajes femeninos y el villano. Espero poderos ayudar en esto y como primer punto vamos a hablar de lo que es el héroe. ¡Nos vemos! ¿Cómo diseñar un personaje héroe? Ahora vamos a verlo. ¿Cómo diseñar un personaje héroe? Ya sea no masculino o femenino, pero el desarrollo muscular es muy importante. Luego, aparte de lo que es los músculos, el personaje tiene que tener una proporción ideal de nueve cabezas. Es lo clásico que siempre lo hacen los personajes es ponerle nueve cabezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ejemplo clásico, pues ya sabemos que Superman se apega mucho a esa proporción. Luego otro personaje que habla mucho de lo que es la otra característica que debemos tomar en cuenta es también la expresión corporal. Nuestro personaje siempre debe tener una expresión corporal de seguridad. Siempre debe comunicar seguridad. Tiene que tener esa seguridad. Luego también vamos a hablar de que también nuestro personaje por ende tiene que saber pelear. Tiene que saber pelear, defenderse es la palabra. Luego, aparte un poquito más de lo que es el... Un poquito más hablando de lo que es la vestimenta. Algunos personajes héroes tienen capa. Sí, les ponen capa, ¿no? Entonces es un ejemplo clásico. Aunque ahora no... Ya no se usa, ya no se usa. Pero en los años 80, por ahí, todos los personajes tenían esa característica. Luego, un poquito más hablando de lo que es el... De lo que es las características de los héroes. Hay una definición que yo puedo manejar. Que la he hecho. Miren, este es el boceto. El rap de un personaje, ¿no? Demuestra seguridad. Está parado. Demuestra que puede solucionar el problema. Es un personaje atlético. Esa es la palabra. Y por ende, demuestra que puede ser un héroe, ¿no? Pero a razones del tema... A razones del tema, no tengo mucho tiempo. Así que he tratado... Traigo acá el personaje ya acabado. Entonces ya tenemos una idea de qué debemos hacer, ¿no? Nuestro personaje ya está semi acabado. Es un lápiz ya definido. Pero qué características maneja, ¿no? La musculatura, la posición, ¿qué más? La proporción y también la vestimenta, ¿no? La vestimenta me ha preocupado mucho que tenga mucho detalle de armadura. Ya, en tal caso, basado obviamente en un personaje o en un soldado romano. En tal caso es eso, ¿ya? Sugiero que debemos practicarlo y dominar el tema de sí. Ya les he dicho. Masculino o femenino, no hay problema. Pero siempre tiene que demostrar que es, pues, un personaje que soluciona los problemas. Demuestra seguridad, la palabra. La parte obviamente que es fuerte, ¿no? Puede pelear con medio mundo. Y puede... Puede... Es uno de los problemas de cualquier persona, ¿no? Ahí está un R. Por eso. Entonces, vamos a desarrollar el siguiente tema que es, pues, los villanos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, sugiero que estén aquí. Nos vemos. Continuamos. Como segundo punto, ahora vamos a desarrollar el personaje, el villano. Mi concepto va a ser un poquito apegado más a lo tradicional, ¿ya? Hablando un poquito más de lo que es el villano. A veces el villano tiende a tener características físicas diferentes a lo que es el héroe, ¿no? En tal caso, la... No es atlético. La mayoría de los casos nunca es atlético. El personaje malvado nunca va a ser atlético. El personaje... Voy a desbozar un personaje, perdón. En tal caso, siempre va a ser un personaje que va a querer, pues, cumplir sus objetivos de una manera diferente a la cotidiana, ¿no? Diferente a la que una persona normal lo hace, ¿no? Esa es la palabra. En tal caso, es un personaje... Por lo general, siempre es el antagonista, el héroe, ¿ya? Siempre... Siempre lo es. Luego, eh... Siempre es un personaje que va a demostrar confianza. Su sonrisa. Una sonrisa, se podría decir... Maquiavélica. Luego, va... Algunos villanos tienden a ser deformes, físicamente hablando. Van a tener, no sé, cabello largo, o así. Ahí está, que se mexen al diablo, ¿no? Ya podría ser un caso, ¿no? Después, eh... La mayoría de los casos, siempre el personaje maligno o el villano siempre se va a ayudar de algunos objetos. Ya sea un trinche, ya sea un trinche, ya sea un... Eh... Ya sea, no sé, armas, por ahí. Y, bueno, eh... Recalcando el tema, ¿no? Siempre va a ser, eh... En este caso, un personaje deforme. Ya sea física... O ya sea mentalmente hablando. Más el cachis por acá. Ya es algo ya propio de lo que es el... Ya en el diseño del personaje ya es propio de cada uno, ¿no? Ahí está. Vamos a acabar con el personaje. Gracias a la edición del video podemos ver el personaje ya acabado. Tiene las características idóneas. La deformidad física. Tiene el gesto de confianza. Se puede decir que tiene algunos objetos que le ayudan a su desarrollo como personaje malvado. Y los tentáculos se hacen pensar que, ¿no? Que es un demonio. Es eso. Entonces, en tal caso, vamos con el siguiente punto que es cómo dibujar mujeres. Y como último punto, vamos a desarrollar el tema de cómo dibujar un personaje femenino. ¿Cómo dibujamos un personaje femenino? En realidad, a veces, el término es claro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué características tiene un personaje femenino? Obviamente que estamos hablando de características normales, clásicas, ¿no? Lo más obvio. El personaje femenino siempre va a tener la cadera siempre ancha, ¿no? ¿Ya? Luego, estoy haciendo un esbozo rápido de lo que es el personaje. Ahí está. Vamos a hablar de algunas características, tales como... Ahí está. Listo. Ya tengo una idea de qué es el personaje femenino, ¿no? Vamos a hablar de esto. Bueno, las características obvias en el personaje femenino. El tórax angosto, la cadera ancha, luego el cabello, presencia de cabello. Y también, pues, el personaje debe demostrar que es un personaje delicado, ¿no? Podemos ver ello. Ahora, otra característica fundamental que estoy viendo es que siempre podemos agregar a nuestro personaje el tamaño de piernas. Podemos exagerar un poquito más. Es completamente libre, ¿ya? Si le damos un poquito más de tamaño de piernas a nuestro personaje, se va a oler un poquito más atractivo. Es la palabra, ¿sí? Entonces, tenemos absoluta libertad en ese sentido. Es un consejo que les doy, ¿no? Si le damos un poquito más de piernas a nuestro personaje, tengamos presente que siempre va... Se va a ver más atractivo en el personaje femenino. ¿Ya? Entonces, vamos viendo ello. Siempre las manitos son delicadas en la mujer. Tiene que ser finita la mano, ¿no? Es eso. Luego, eh... Luego, el cabello. El cabello, ya les he dicho, ¿no? El cabello es un poquito una opción. Ahí está. El cuello un poquito espigado, ¿no? Es eso. La delicadeza. Los pechos también, ¿no? Ahí está. La cadera la podemos hacer... La cintura la podemos hacer más angosta, perdón. Y... Y ya está. Ahora la vestimenta, ya depende de cada uno, cómo lo hacemos, ¿no? Y listo, ya tenemos un esbozo de lo que es el personaje femenino. Ahí está. Gracias a la magia de la edición, ahora podemos ver el trabajo acabado, ¿no? En tal caso, solamente vamos a acotar algunos puntos importantes en la figura femenina, tales como la expresión corporal, que el personaje debe expresar una situación, en este caso está expresando una expresión de delicadeza, ¿no? De delicadeza. Luego, los accesorios, el cabello y las alitas, ¿no? Los accesorios, podemos jugar con eso siempre. Luego, el tamaño de las piernas. Lo he exagerado un poquito más, el tamaño de las piernas en comparación con el tórax, ¿ya? Luego, un poquito más, las características primordiales, ¿no? La figura femenina, los deditos siempre van a terminar en punta. Bueno, las características primordiales, el tórax y la cadera, ¿no? Y yo creo que con eso ya podemos diseñar personajes femeninos ideales, ¿no? Claro, hay una variedad grande, ¿no? Pero en sí, esta es la primordial, ¿no? Bueno, nos vemos. Muchas gracias por ver estos videos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.